Precioso esto, ¿eh? Esto ya son las hojas y es el cabriero ¿Tú le vas a ver cuando yo vengo? ¿Ah, sí? Me parece que era en la nube No, pero no es en la nube Mira, con cuánto curveo y voy lleno ¡Uf! Hasta que no parás, tiene que irnos Un poco más 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 Muy fuerte No hace demasiado sol, está no olvido Sí Encima caneamos a pasar el día, vamos a ver, no sé si algo Mañana a la suerte vamos a pasar el próximo a las primeras horas del sol, pero casi, ¿no? Yo voy en la cama a la vista, 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 vale Pero hoy es mañana, y el viernes, esperamos ya en las 24 horas Y esta parte ya cane, podemos volver ¡Bumbitos! No, y que nos dejaremos soltando todo de cabeza y todo ahí ¿Qué? No, 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 no No, 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 no llamaré Que uns oírlo hasta caer, no sé si para un punto, en la nota ¿No hay alguien? No, 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 no Ya ven la práctica ¿Está más calma la que es de por arriba? Es que por ahí... Son mil números El aire parecía menos ¿Puedo postar en lo de la tierra? ¿Puedo postar? El lazo de la luz ¿Dónde estamos? No creo que llegué ni ayer ¿Dónde estás? Estamos llegando a Villatoya Estamos llegando a Villatoya Es Villatoya Y ya nada más ahí de Villatoya El estado de planeario este de Fuente Podrida a la Fuente de San Río o a Valencia Y aquí el mega producto este Y por ahí nuestra carretera Nuestra carretera magnífica Un otoño El estado de Playa Bueno pues No basta Un otoño Tinko Bueno pues Ya no ¡Valentíaz! 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 ¡Valentíaz!